La Máquina de Escribida Era un tiempo de cambio, de esperanza, de celebración, un tiempo de revolución. La gente que hace arte es peligrosa para cualquier dictadura. Los artistas son contrarrevolucionarios, así que tú eres un contrarrevolucionario, Reinaldo Arena. Nominado al Oscar de la Academia como Mejor Actor Protagonista, Javier Bardem. Estás de Terín. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Basado en la historia verdadera del sueño de libertad de un hombre y su lucha por la supervivencia. Antes que anochezca, confirma a Julian Schnabel como un director de primera categoría. La crítica internacional ha dicho, apasionada, poderosa, de escala heroica, una obra maestra impactante, la mejor película del año. Premio al Mejor Actor, Javier Bardem. Festival Internacional de Venecia. Premio al Mejor Actor, National Board of Review. Ganadora del Gran Premio del Jurado Festival Internacional de Venecia. Nominado para el Globo de Oro como Mejor Actor, Javier Bardem. Mi nombre es ahora, por el momento, Reinaldo Arena, soy escritor cubano. Y bueno, me dedico a escribir y a sobrevivir. Antes que anochezca. En los mejores cines.